Como he dicho, pillaros ese juego porque va a ser pocas unidades y luego va a ser muy muy codicioso Luego, los mejores regalos de navidad Vale, los productos estrella, el Pokémon GO este, el GO Plus Que esto lo uso yo muchísimo, gracias Kari por haberme lo regalado Vale, esta consola que la quería tener, pero como os he dicho, mi presupuesto al tener ya casa no puedo Pero es guapísima, o sea, si no lo habéis hecho con esta consola Me gusta más que la 3DS, o sea, esta es bonita Y bueno, los packs de toda la vida, este me hubiera gustado tenerle, el de Mario Kart Luego son todos iguales, pero bueno La Wii U, si no la tenéis, no la pilléis ya porque no... Yo por mí no la he tenido nunca, no me ha llamado la atención, pero tampoco la he visto muy así para tenerla No sé, algo me decía que no la pillase y no la he comprado, ¿vale? Ahora sí, la Nintendo Switch, esa sí hay que pillarla Dragon Quest T, este le tengo ahí empezado y es un buen juego Le Monster Hunter también, el Pokémon como he dicho también El Xenoblade Chronic, o sea, aquí tenemos mucho Y aquí tenemos lo que, ¿por qué cojo yo la revista Nintendo todos estos meses? Por coleccionar tus fichas, esta es la número 7 y creo que esta es la última ya Colección terminada, con esta séptima entrega de las fichas Yokai Completamos los Yokai capturables, las tienes todas en tu 3DS Con esto te dicen lo que es en el primer juego de Yokai, así que cuando venga la siguiente versión imagino que habrá más Pero ya con estas fichas, pues ya tenemos todo, o sea, que esto lo tengo que luego recortar y metérmelo en un archivador Y aquí tenemos el póster, hostia, pues es tocho el póster ¿Vale? De Solgeo y Lunana, ¿no? Se llama así Luna, ¿vale? Sol y Luna y por dentro pues el que me gusta también a mí Que yo creo que es el que quiero poner, o no pondré, ya veré Porque tampoco esta casa permite mucho hacer Pero bueno, aquí como he dicho viene el póster Y lo siguiente Yokai ¿Cómo es Yokai? ¿Cómo es? ¡Guapo! ¿No? ¿Cómo era? Yo qué sé, ¿no? ¿Hace como a San? No quiero Sí, di... ¡Jolines! ¡Jolines! Así estamos todos los días, aquí tenemos los jefes Es que yo me enfrenté al cerdo este, que no está aquí Este Termasicino, es que está el del terma, muy guapo Y bueno, aquí más compras, más merchandising Pero es que no me acuerdo como seguía, guapo, no sé qué Bueno, aquí tenéis esta, es merchandising, compras, ¿vale? Juegos de plataforma, juegos deportivos, aquí un poquito de género, un poquito de morralla Me han metido para rellenar ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, que me paso uno Vale, los Amiibo, como no Este me gustaría tener Waligi, pero joder, pone una pasta Es que ya a 12 euros ya duele Vale, Skylander, esto está finiquitado O sea, la gente que le guste esto tiene que estar hasta los huevos ya Porque cada vez, cada año o cada tres meses saca una nueva versión Este me hubiera gustado pillarle en físico Pero me han dicho que es más corto que las uvas Vale 5,99, está en inglés Yo pensé que iba a salir físico, pues nada, se queda ahí Hasta una nueva rebaja Y aquí tenemos SEGA Classic 3 de colección, este sí le tengo yo físico Es un juegazo, o sea, pillarlo porque merece mucho la pena Y no es caro, 29, incluso por 26 euros lo tenéis Santae también le tengo físico Otro juego que tenéis que tener, sí o sí Disney Magikar World 2 Lo tiene mi novia y es un juegazo Yo lo tendré cuando lo pille igual que hice con el 1 Por 5 euros Y la Picross 3D se acaba de salir Para la gente que le guste mucho pensar y tal Pues, bueno, está bastante bien Este no es uno de mis favoritos, así que no lo tengo en cuenta Nada, Wii U, Tarray y Seder Ya que la Wii U están sacándole cosas que no Que no tenga que ver Pero bueno, quien la tenga, pues que la aprovecha al máximo De los últimos días Y ya está Y aquí tenemos los juegos de la NEMIS y NES Mini Classic Vale, los típicos juegos, no se hablan de ellos Esto sí me gustaría a mí leérmelo Y me lo leeré Vale, aquí es que me encanta este El catálogo de juegos, todo está bastante bien Y bueno, pues aquí tenemos las generaciones Pokémon Vale, generación, primera generación del 96 Cuando salieron así Segunda generación del 2001 Tercera generación del 2003 Cuarta generación del 2007 2011 y 2013 Que es cuando sacaron ya los nuevos, ya el X e Y Y falta, claro, falta Bueno, Rubio, Miguel, Cofiro, Alfa Eso como una rededición, tampoco es una nueva generación Y bueno, aquí nos habla la nueva Chica del mes Es esta, ahí está Y una de Festo Wish Que poco más La tienda esta que han puesto aquí Pues ahora han puesto cuatro mierdas Antes ponía más cosas El cartel de Ron Aquí esto me gusta leérmelo Porque nos dicen cositas Nada, aquí tenemos Para jugar y para hacer Cositas estas super de letras y tal Y aquí este mes está Dito escondido Que ya sabéis que en Pokémon GO Por fin lo tengo capturado yo Menos mal, ya me ha salido Y se puede conseguir, ¿vale? Me ha costado conseguirle Pero por fin le tengo ¿Qué más tenemos por aquí? Ya para finalizar La revista Pues la guía esta también la tengo por eso Yokai Watch Completando tareas Y recluta a Yokai fuertes Nos dan aquí unos Mira Abu Florido Ese es de una serie que vi yo también Del equipo este Está guapo, tío Dancing Y nada, pues aquí nos habla O sea, eso está bastante bien Aquí nos mete mierda Y creo que ya Hostia, mira lo de Dragon Quest 7 El héroe Y todo esto O sea, esto también me gusta Porque cuando tengo el juego Me encanta que venga esto En las revistas Y para el mes que viene O sea, para el mes que viene Para este mes que estamos ya Pues para el 15 de diciembre Imagino que sale la siguiente Y nos hablará mucho de Pokémon Pokémon, Pokémon Por todos lados Y aquí si te suscribes Te dan la guía O sea, bastante bien Que vale 19 pagos la guía Y bueno, pues aquí tengo Vamos por detrás El Battle Cases Este juegazo Me lo va a regalar Mi novia Parrish Le tengo unas ganas tremendas Y este ya lo digo Que es otro juegazo Me arrepentí de haber vendido El Regular Show Porque es gilipollas Y ahora no se ve Y bueno, pues ahora vamos a pasar Como he dicho A regalar los cuatro códigos Así que no os vayáis Cuatro códigos Después de haber rascado ya Los códigos Porque se lleva un rato Rascándolos, vale Bueno, el primero Enfoca bien la cámara Ahí está Vale, ya os he dicho Que solo valen Para juegos europeos O de región PAL Vale Así que nada Ahí tenéis el primero El primero que lo consiga Consigue el Volcanion Siguiente código Ahí está Creo que se ve bastante bien Tercer código Y penúltimo código Paráis el vídeo Y le echáis un ojo Si queréis Y el último Ya hay para finalizar el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Le deis un fuerte like Y favoritos al vídeo Suscribáis Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós ¿Se definió? Ya es hora Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Suscríbete ya